Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento, mi nombre es Isabel, hoy se me antojo cocinarles algo rico, algo para salir digamos de la rutina, de lo cotidiano, unos ricos taquitos de suadero, pero los vamos a hacer muy fáciles y también junto con ellos vamos a preparar una rica salsita para acompañarlos, vamos a ver los ingredientes que necesitamos, lo que vamos a necesitar para cocer nuestra carne, aquí tengo kilo y medio de suadero, yo lo pedí que me lo dieran así cortado en trocitos muy pequeños, es kilo y medio, ya está muy bien lavado y para cocerlo necesitamos la mitad de una cebolla grande y dos dientes de ajo que están grandecitos y sal, y para acompañar nuestros taquitos necesitamos las tortillas, necesitamos cilantro, cebolla que la vamos a picar, limones, el cilantro también ya está perfectamente lavado y desinfectado, los limones, la cebolla también es muy importante, aquí tengo para hacer una salsita, tengo tres tomates, tres jitomates, tengo seis chiles puya, un diente de ajo, un puñito de chile de árbol y un chile chipotle meco, de estos que son secos, también esto ya está lavado, los tomates y los jitomates ya están desinfectados también, tenemos sal y tenemos pimienta negra que le vamos a poner a la carne y eso es lo que vamos a necesitar. Ya tenemos aquí la carne en nuestra olla express, aquí le vamos a poner, yo le voy a poner una cucharada de sal, este es sal de grano, si no tienen de esta le pueden poner sal fina, no importa de la sal que tengan, aquí le vamos a poner la cebolla, los dos dientes de ajo, las pimientas y le vamos a poner el agua. Yo le puse, son tres litros de agua lo que le puse y así ya la voy a tapar, es muy importante checar que nuestra olla esté bien, que nuestra tapa esté bien de aquí donde sale la presión para que no se nos vaya a tapar, entonces ahora sí, ya tapamos nuestra olla, ponemos nuestra válvula y encendemos la lumbre. A partir de que la válvula empiece a bailar y empiece a chillar, la vamos a dejar 40 minutos. Mientras nuestra carne se coce, vamos a ir haciendo nuestra salsita, aquí ya tengo agua, aquí vamos a poner nuestros tomates, nuestros jitomates, los chiles y los vamos a dejar que se cocen. Mientras nuestra carne está, vamos a picar la cebollita y el cilantro. Esta la vamos a picar finita en cuadritos. Así de esta forma. Ya tenemos la cebollita picada, ahora vamos a picar el cilantro. Acuérdense que ya tiene que estar bien lavadito y desinfectado. Después de lavarlo, lo ponemos en un recipiente con agua, con gotitas de desinfectante. Lo dejamos aproximadamente unos 10 minutitos y luego ya lo sacamos y lo escurrimos. Ya tenemos aquí los tomates, los jitomates y los chiles, ya están cocidos, ya vamos a hacer la salsa, la vamos a licuar, vamos a pasar aquí al vaso de la licuadora con un poquito del agua donde se cocieron, le voy a poner el diente de ajo y un trocito de cebolla y le voy a poner sal, le voy a poner un poquito del agua y lo licuamos. Ya tenemos la salsita molida aquí, ya la vamos a vaciar. La sal que le tienen que poner es al gusto, yo le puse un poquito más de media cucharada. Bueno, aquí ya tenemos nuestra salsita. Ya le apagamos a nuestra olla, ya se le salió toda la presión, tenemos que dejar que esta valvulita de acá atrás se baje para que así nos aseguremos que ya podemos destapar la olla. Entonces ya quitamos la valvulita, ya no sale este vapor, entonces ya podemos destapar nuestra olla. Miren, ya está. Ahora sí, ya vamos a este... Les enseño lo siguiente que se tiene que hacer. Miren, ya tengo aquí la carne, aquí en este sartén. Aquí la vamos a dejar que se dore. Si ustedes su carne se la dan en trozo o grande, entonces antes de ponerla aquí en el sartén la tienen que picar y la ponen en el sartén para que se dore un poco. Aquí los vamos a dejar a que se dore y ya les enseño cómo debe de quedar. Miren, así es como me gusta a mí dorar la carnita. Si a ustedes les gusta más o menos, según como a ustedes les guste, de dórada, le puse como aproximadamente una cucharadita de aceite para que dorara bien porque estaba un poquito seca. No fue mucho aceite lo que le puse, pero ya así quedó. Ahora sí vamos a calentar nuestras tortillitas para formar nuestros tacos. Este caldito que quedó de la carne, no se vayan a deshacer de él, por favor. Este lo vamos a servir como consomecito junto con los tacos. Ahorita les muestro cómo. Miren, aquí tengo este platito que le puse un poquito de arroz que acabo de hacer. Y aquí le vamos a poner el consomecito. Así. Ya nada más le ponemos su cilantro, su cebolla, su limoncito y así lo comemos. Miren, ya vamos a preparar nuestro consomecito. Le ponemos su cebollita. Y le vamos a poner su cilantro. Igual ya tenemos aquí nuestros taquitos. Le ponemos su cebollita. Ya se me está haciendo agua en la boca, señores. Le ponemos su cilandrito también. Le ponemos su salsita. Su limoncito. Y también nuestro consomecito. Y ahora sí, vamos a probar. Pues así es como nos quedaron estos riquísimos taquitos de suadero. Van a ver que les van a gustar mucho. Prepárenselos a su familia. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Denle like. Compartan este video si les gustó. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba más videos. Si quieren dejarme dicho de dónde nos ven, me lo podrían decir. Y ahora sí, vamos a probar. A ver qué tal quedó. Aprovechito. Están muy ricos. La carne quedó muy suavecita. La salsa pica. Pero están muy ricos. Vamos a probar. Está bien rico el consomecito. Ahí está el consomecito. Está bien rico el consomecito. si les preparan estos taquitos así a su familia y les damos junto el consomecito van a ver el lugar ojalá les haya gustado esta receta y los espero en un próximo video adiós suscríbete al canal